Que usted me pusiera un tema, yo no pues digo que no, usted no propuso el tema, tampoco lo definió. Si yo te hable a vos de El Quijote, te lo vuelvo a referir, a vos el verraco de tema no lo has querido seguir. No lo he querido seguir, no me creas tan pendejo, yo no he leído a El Quijote, lo dejo cuando este viejo. No lo has leído a El Quijote, mejor Oscar te adelante, la referencia a mi hermano es de Miguel de Cervantes. Es de Miguel de Cervantes, usted ya se lo leyó, que siga con ese tema. A ver que contesto yo, a ver que contesto yo, que trova tan prematura, me da pesar de este Oscar un profesor sin lectura. Un profesor sin lectura, soy profesor con emblema, le dije que lo siguiera y ya me cambió el buen tema. Yo no te he cambiado el tema, ese tema es repetido. A vos te hablé de El Quijote y dice que no ha leído. Y dice que no he leído, pero me siento verraco, ábreme pues de ese libro, que yo con él me destaco. Te voy a hablar de ese libro, que no me parece un cuento. Tu boliadera de manos es un molino de viento, es un molino de viento. Es que te los lo han mentido, porque ese libro de El Quijote la verdad no lo han leído. Seguro que lo he leído, tu trova fue prematura. Mi hijito es lo más berraco que ha dado la literatura, que ha dado la literatura. Y aquí mi trova se expande, la madre no lo ha leído, porque ese libro es muy grande. No le hace que sea muy grande, yo lo leí por delante. Quijote con Sancho Panza montaban en Rocinante, montaban en Rocinante. Y en ese pongo mi guayo, Rocinante pues no andaba, porque era un viejo caballo. No se ha podido comprar otra vez Antioquia Emblema. Como el Quijote no sirve, le doy pa' que ponga el tema. Le doy pa' que ponga el tema, yo lo sigo pa' que vea. Que la mujer del Quijote se llamaba Dulcinea. Se llamaba Dulcinea. Otra vez voy repitiendo. Milagro que Oscar Ospina como que ella está aprendiendo.